El Gobierno Regional de Pasco informa Gobernador Regional Pedro Ubaldo sostiene importante reunión con alcalde de la Municipalidad Provincial de Daniel Asides Carrión, Luis Chombo y autoridades. Estamos evaluando y visitando cada lugar de nuestra región Pasco. Escucho las dificultades de los pobladores y poder conversar con los especialistas para solucionar sus problemáticas. Expresó autoridad regional. Asimismo, manifestó que se reiniciará proyectos de vías de comunicación como es reinicio de la carretera Yanahuanca-Cerro de Pasco, construcción del Hospital de Contingencia Freddy Vallejo-Horé. Para mejorar la calidad de vida de los pobladores carrioninos, instó a trabajar mancomunadamente a los alcaldes y autoridades locales. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.